Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo, en este video estaremos viendo algunos de los mejores tatuajes de samuráis para hombres, su significado y lo que esto representa en la vida de las personas que llevan este tipo de tatuajes, pero antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos y no te olvides de quedarte hasta el final para ver el ranking de los 10 mejores tatuajes que vamos a presentar a continuación. ¡Empecemos! En mayor o menor medida todos conocemos la figura del samurái y su importancia en el Japón medieval, pero ¿quiénes eran realmente estos semidos y respetados personajes? Aunque no existe certeza del origen exacto de la palabra samurái, la mayoría de los historiadores concuerdan en que tienen su origen en una variación del verbo en japonés antiguo, saburau, que significa servir, por lo que el término derivado saburai se convierte en aquellos que sirven. Los samuráis seguían un estricto código de normas morales llamado el buchido o camino del guerrero. Este estilo de vida estaba basado en siete virtudes, justicia, coraje, benevolencia, cortesía, honestidad, honor y lealtad. Si un samurái fallaba y se alejaba de este camino, se consideraba deshonrado y por tanto debería hacerse un harakini. Antes que nada un samurái era un guerrero, dominaban los combates de todo tipo, aunque el uso de espadas, en especial la katana era su especialidad. Las katanas, las típicas espadas japonesas, solían medir unos 60 centímetros y tener solo un único y afiladísimo filo. Para un samurái la katana era como su alma, eso sí, no era ni mucho menos la única arma que utilizaban. También estaba el tanto, que era una especie de cuchillo. El wakisashi, una espada más corta que la katana. El bokken, un sable de madera. Y el laikyu, un arco, entre otras armas. Más allá de las artes del combate y de la guerra, los samuráis eran personas cultas, que dominaban las artes como la escritura y la caligrafía, la música, la meditación y hasta ceremonias tradicionales como la del tei o del ikebana, que son arreglos florales. Gracias a todos estos conocimientos, una vez acabado el periodo del shogunato, la mayoría de samuráis no cayeron en desgracia, sino que ocuparon altos cargos administrativos. Pocos rivales tenían una oportunidad contra las magistrales habilidades de artes marciales del samurái. Convertirse en samurái no era una tarea sencilla, era un privilegio que solo gozaba un selecto grupo de personas. Eran figuras que contaban con el respeto y la estimación de todos. Siempre portaban su espada a la cintura como símbolo de disciplina física y mental. Los samuráis siguieron la práctica del gushido y se comprometieron a respetar principios como el valor, el honor y el respeto. En tiempos de vida o muerte, estos fueron los valores rectores que los mantuvieron fuertes en tiempos de caos. Quizás este sea el motivo por el cual su figura comenzó a ganar espacio en el mundo de los tatuajes, sobre todo de los hombres, aunque también en las mujeres se han ido creando el sur. El tatuaje del noble guerrero es muy popular desde un punto de vista técnico y de diseño, mientras que la icónica máscara de mempo o samurái también se utiliza en una variedad de estilos y colores de tatuajes. Los tatuajes de samurái son parte de la preferencia del público masculino, quienes ven en la cultura japonesa y todo lo que se relaciona a las artes marciales, una forma de vida que es digna de admirar. Los tatuajes de samurái expresan esencialmente su fuerza y espíritu guerrero. Su figura está ligado a los siguientes preceptos, la lealtad, la humildad, la justicia, la fidelidad, el espíritu marcial, el honor, el coraje y el deber. Los tatuajes de samuráis han llegado para quedarse, es que la simbología y las cualidades de estos fascinantes guerreros, pertenecientes a la élite militar del país nipón, han inspirado los diseños más delirantes que puede haber en el mundo de los tatús. Muchas son las razones por las cuales una persona decide grabar en su cuerpo a un samurái, y una de ellas es que representa la valentía, la justicia y el honor. En definitiva, estas cualidades son tan apreciadas que tatuarlas en el cuerpo es rendir homenaje a los guerreros que la pregonaban. En cuanto a diseños, hablemos de variedad. Hay figuras de samurái junto a flores de cerezo, esas que comúnmente abundan en Japón con el nombre de Sakura. Además, hay disponibles imágenes de estos guerreros aludiendo a cualidades tan importantes como el valor y la fuerza. Es posible optar por imágenes exclusivas de las flores de cerezo, ya que con ellas se honraban a estos soldados cuando caían en el combate. La mayoría de estos tatuajes suelen ser de mediano o gran tamaño, y contener un gran número de detalles. Pueden ir acompañados por otros motivos orientales como el sol, templos religiosos, armas como cascos, escudos o katanas, e incluso acompañado de geishas. Ahora vamos a ver el ranking de los 10 mejores tatuajes que a nuestra consideración son los mejores de este catálogo. Recuerden que en este ranking hemos evaluado el diseño, el acabado y la originalidad. ¡Empecemos! En el puesto número 10 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este inmenso tatuaje hecho en la espalda. Es un diseño de un samurái con arquitectura japonesa. Un diseño hecho en estilo black and grey. Muy bonito. En el puesto número 9 hemos elegido este diseño de samurái hecho en el brazo. Es un diseño muy futurista, muy alegórico, muy pictórico. Es un diseño muy bonito. En el puesto número 8 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño de máscara de samurái en colores y black and grey. Es un diseño muy original. Es un diseño muy original, muy bonito y muy impresionante. En el puesto número 7 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño hecho en toda la parte del pecho y el abdomen. Es de un samurái en plena lucha, hecho en estilo black and grey. Es un diseño muy bonito, muy impresionante. En el puesto número 6 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño de máscara de samurái, acompañado con una flor de loto a color. Es un diseño cuyos detalles se ven impresionantes. En el puesto número 5 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño de samurái también, máscara de samurái, con el rostro de un actor. Es un diseño muy bonito, muy bien hecho y muy impresionante. En el puesto número 4 hemos elegido este diseño. Es una manga a color, con adorno de hojas de color rojo. Es un diseño muy original y muy bonito. En el puesto número 3 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño también hecho en el hombro, de una máscara de samurái, con unos detalles muy precisos. Muy bonito diseño. En el puesto número 2 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este tatuaje grande, en la espalda, a colores. Se ve muy impresionante y los detalles son alucinantes. Y en el puesto número 1 hemos elegido el diseño ganador de este catálogo. Que es este diseño hecho en la pierna, a colores. Es un diseño muy bonito y muy original. Si te gustó este video no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chau.